¡Adiós! ¡A la gente de Sanzo, al malo! ¡Un poncio! ¡A nada! ¡A nada, perro! ¡Ses o no, seis! ¡Bueno, gracias, gracias, muchachos! ¡A nos esa gente! ¡Que después de la explosión del volcán de la mano! ¡Fuerán feliz! ¡Nos a la hora! ¡En mi mano! ¡A los brazos! ¡Bienvenidos! ¡Adiós!